Bueno, aquí con la señora Dolly, concejal de Abaí, en un día muy importante. Y bueno, esta iniciativa tan loable con la juventud, reactivando, un poco animando a estos chicos que están aquí, en esta zona lejana de la capital, ¿verdad? Así es, muchas gracias, señor. Muchas gracias por la cobertura al equipo de Canal 13, Unicanal. Estamos recibiéndole a ustedes la capital y nosotros queriendo demostrar lo que hacemos acá en Abaí, en el distrito de Abaí, a 258 kilómetros de la capital del país. Y es por primera vez que estamos abocados a este tipo de trabajo desde la Intendencia Municipal, por lo que el Presidente del Consejo de Educación. Y lo cual, el Consejo forma, está integrado por varias instituciones, las supervisiones educativas y todas las instituciones educativas del distrito, como así también la Junta Municipal. En la Junta Municipal nosotros estamos acompañando de muy de cerca al señor Intendente, los supervisores educativos, de esa manera involucrarle a todas las instituciones del distrito de Abaí. El distrito de Abaí es una zona muy extensa geográficamente. Como usted se dará cuenta que estamos a 30 kilómetros, queda Tarumá de Abaí, Abaí es la capital distrital. Esta mañana tuvimos ahí una actividad de lanzamiento de la Semana Cultural, que fue declarado por la Junta Municipal, por la fiesta conmemorativa de la distritación. No queremos decir fundacional, porque no es la fundación. Ya estaban los fundados ahí, pero no, era distrito. Se desmembró de... Se desmembró de San Juan Epomuceno. San Juan Epomuceno le tenía como una compañía más Abaí. Y un grupo de lugareños de aquel entonces, allá por los 1960, 58, 59, y un día 4 de octubre de 1960 lograron sacar un decreto presidencial que Abaí sea distrito. Y a partir de ahí la independencia de Abaí y que hoy por hoy nosotros estamos queriendo hacer conocer a nuestros jóvenes, a nuestra sociedad en general. Porque la rica historia que tiene Abaí, su cultura, su territorio tan extenso, sus habitantes, su costumbre y también la multiculturalidad que tiene Abaí. Por la característica poblacional que tiene. Abaí tiene zonas que habitan los colonos brasileros, los colonos alemanes, colonos menonitas, como así también asentamientos indígenas de dos etnias. Dos parcialidades indígenas como el muaguarani y el hache. Entonces, por eso le llamamos una comunidad multicultural. Abaí se considera por la multiculturalidad, porque tenemos varias culturas y los respetamos. Y ahora estamos con todo. Arrancamos hoy, como usted pudo enterar, allá en Abaí, en el casco urbano de Abaí, en la plaza central donde se va a realizar todas las actividades de esta semana. Hoy iniciamos el lanzamiento con la parte educativa. La parte educativa tiene dos facetas, la faceta de conocimiento y la faceta de deportiva, recreativa. También tenemos otras actividades que se va a ir realizando durante la semana y que vamos a estar hablando cada día sobre las actividades, ya que usted está como para acompañarnos desde hoy hasta el domingo, que es la fiesta central, va a ser el domingo. Los festejos de Abaí se extendieron durante toda la semana y los seguiremos viendo en las siguientes ediciones de Descubriendo el País. Para enviar saludos, mensajes y sugerencias al 0981 40 45 15. No se muevan, no cambien de canal, que tenemos mucho más en Descubriendo el País. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Muchas gracias. �